ley de atracción día 15 celebra aprovecha cada avance cada manifestación cada circunstancia agradable y cada detalle de avance por tu parte para celebrarlo cuando celebras le estás diciendo al universo y a la vida que sabes recibir y que sabes agradecer te dará más de lo mismo por supuesto aprovecha también cada avance de otras personas para celebrarlo juntos desde la empatía la sinceridad y el regocijo toma conciencia de tus avances y logros toma conciencia de cada avance y logro de otras personas